hola speaker, en este vídeo vamos a hacer una comparación entre los muy buenos 3x3, el GAN1CM PRO que es digamos uno de los mejores 3x3 que hay, si no es el mejor y también el 4M la versión 4 del Q-Home, ya tenemos cuatro versiones de Daya Q-Home que son demasiado interesantes pero esta me parece que es y promete mucho, espero que les guste. Ok speaker vamos a hacer la revisión de estos dos cubos, el GAN1CM PRO y el Daya 4M, la verdad yo he escuchado que este cubo es muy bueno y con este definitivamente ya es GAN así que ustedes ya sabrán que es un excelente modelo, también tenemos una revisión de cada uno en nuestro canal pero sinceramente yo no he probado este de aquí ya que mi otro compañero lo hizo, entonces va a ser la primera vez que yo voy a probar un 4M, la versión 4 del Daya y este bueno ya he probado este Daya 4M pero vamos a ver como gira este de aquí y este de acá para comprarlos ok así que vamos a comenzar por el Daya 4M, Daya 4M me han dicho que gira muy bien así que bueno esperemos que si gire bien, antes de girarlo vamos a ver los accesorios con los que vienen bueno esta es la caja en la base donde viene el cubo así que no vamos a ver eso viene con una bolsa igual que GAN, su manual y un desatornillador, supongo que es para los medios vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el giro interesante gira muy suave la verdad, el plástico no es mate es como si fuera el plástico de de JJ o algo así ¿no? como el brillante ¿no? y no es mate definitivamente, el plástico de GAN es mate pero vamos a abrir el GAN ¿ok? para ver este y compararlo porque esa es la idea del vídeo de entrada GAN viene con una tarjeta de originalidad además los accesorios que vienen con el GAN son quizá un poco más sofisticados ¿no? vamos a ver si es que esta de acá, no el de acá viene bien lubricado, el 11, el bujón 4M pero no tiene sistema de intercambio de imanes al parecer tiene imanes, es magnético pero no tiene los sistemas de imanes que tiene el GAN definitivamente por lo que no vamos a comparar eso mucho ya que bueno, definitivamente este no tiene ese sistema y el GAN sí pero viene con su bolsa, este bujón también viene con una bolsa ploma y con sus manuales ¿no? este también viene con manuales este de acá viene con unos GES resortes para intercambiar en los medios ¿no? y por el lado de Dian tiene el destornillador que es para desajustar los medios los tornillos así que bueno, la única diferencia es que este de acá no tiene imanes para intercambiar ¿no? se nota ahí el ego de que los imanes están puestos adentro y no se pueden cambiar para nada a menos que le quites todos los imanes y le cambies de fuerza los imanes manualmente pero eso es todo otro tema el de acá sí tiene para intercambiar muy sencillo los imanes ¿ok? eso es por la parte de los accesorios y por la parte de la caja también bueno, tiene así solamente el 4M y el GAN viene de esta manera con una caja muy divertida que simplemente se abre de esta manera este, por otro lado, vamos a ver ahora sí de lo que nos importa y lo que podemos comparar porque de hecho, como en la caja de aquí no viene bueno, este no tiene caja y pues es no es tan justo compararlos ¿no? también por el precio y todo esto, pero lo que sí podemos comparar es el giro el giro y qué tanto pesan ¿no? casi ninguno pesa es interesante ahorita vamos a sacar una balanza y vamos a ver cuánto pesa cada uno ¿ok? pero lo primero, lo primero, vamos a ver qué tan bien gira cada uno yo ya probé el de acá de entrada vemos que el mate es de GAN y este es el brilloso ¿no? el de Dayan no hace tanto sonido GAN digo, Dayan un poco más ruidoso es GAN de ahí ya me di cuenta GAN es un poco más ruidoso sí, un poquito más ruidoso nada más por otro lado vamos a ver el corte de esquinas el corte de esquinas de GAN siempre ha sido muy bueno yo creo que puede cortar ahí y quizá un poquito más línea con línea línea con línea y línea con línea sí y acá igual supongo yo que sí también ah, sin problemas incluso, incluso ajá, espérale espérense un poquito más incluso ajá entonces, quedamos en que los dos cubos tienen casi el mismo corte de esquinas ahora vamos a hacer el corte inverso que tenga cada uno de ellos a ver línea con línea ya pues, prácticamente no pero un poquito menos a línea con línea ya sabemos que GAN es excelente aquí vamos a ver acá acá sí como que, espérate sufriendo sufriendo lo hace lo hace Dian Dian lo hace sufriendo pero lo hace de igual manera éste sí lo hace sin problemas en conclusión, los dos tienen el mismo corte de esquinas así que fue bueno, y son del mismo tamaño también al parecer 55 milímetros creo que sí ahora sólo falta nos queda comparar el peso porque hasta el momento del giro y todo esto lo mismo de la calidad sí no vamos a hablar porque GAN tiene otra calidad definitivamente ya sabemos es mucho más caro y todo esto pero este en giro y por todo lo que vemos están iguales o sea las diferencias hasta el momento son las que éste de acá es mate y éste es en tono brillante en sensibilidad pero por lo que vamos viendo giran muy parecido ambos ahora que me traigan la balanza vamos a poder pesarlos ok Speakiver vamos a ver ahora sólo faltaba nada más el el peso de cada uno de los jugos y de ahí ya íbamos a acabar este vamos a ver cuánto vamos a prender este primero ah no prende no prende ok vamos a poner el DIAN primero 66 gramos 66 gramos y a ver vamos a ver ahora 63 gramos por ahí nomás me parece que son 3 gramos que casi no se sienten porque yo lo siento muy casi no pesan ni uno ni uno pesa este pero bueno me parece que están por ahí los dos son muy buenos modelos uno cuesta caro por lo que es GAN y todo esto y viene con mucho más accesorios y lo puede personalizar bien mientras que el otro no viene con esa personalización que viene con la que viene GAN pero bueno el precio también es más reducido entonces ustedes ya pueden elegir ahí es una comparación más o menos para decirles que son cubos muy muy parecidos pero definitivamente la calidad de GAN es mayor la calidad y la marca y todo esto es mucho mayor a la de DIAN a la de este DIAN pero definitivamente entonces ya ustedes pueden elegir ver cuál de estos les parece mejor y espero que les haya gustado muy bien Speakiober espero que te haya gustado este video si te ha gustado el video no olvides dejar tu like compartirlo con tus amigos suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video